Dio inicio la segunda semana nacional de salud del 28 de mayo al 1 de junio. En esta semana se realizarán acciones preventivas para las enfermedades como vacunas, aplicación de vitamina A, suministración de vida suero oral y se le brindará información educativa a los padres de familia. Esta semana arrancamos la segunda semana nacional de salud que comprende del 28 de mayo al 1 de junio, en la cual básicamente son acciones preventivas dirigidas a la población general, población no derechohabiente también, básicamente para la prevención de enfermedades. En esta segunda semana nacional de salud no solamente aplicamos vacunas, también aplicamos vitamina A para la prevención de enfermedades diarreicas, suministramos vida suero oral para el manejo de la diarrea en el hogar y información educativa a las madres sobre la prevención de enfermedades. Con relación a las vacunas, la principal vacuna que rige esta segunda semana nacional de salud es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es una vacuna con alto grado de efectividad, la cual se aplica a niñas que cursan el quinto grado escolar y para aquellas que no asistan al sistema educativo nacional pero que tengan 11 años, se está aplicando la segunda dosis correspondiente a esta vacuna. La vacunación es un pilar muy importante para la prevención de enfermedades, las vacunas son muy seguras y básicamente pues protegen a los menores y también a los adultos de enfermedades. Para toda la población que está renuente, ¿cómo tomar conciencia y para qué acuda? Como repetí anteriormente, pues las vacunas son muy seguras, los vacunadores ofrecen información sobre los beneficios que tienen cada una de estas vacunas. A nivel mundial, nuestro país se caracteriza por tener uno de los sistemas de vacunación más reconocidos, con mayores coberturas y pues básicamente es que las enfermedades se pueden prevenir mediante este tipo de vacunas. Estamos con un 98% del biológico, es decir, vacunas hay disponibles para todos los menores de 8 años, se están completando esquemas. También para mujeres embarazadas tenemos la vacuna de TDPA que protege contra 3 enfermedades, a población adulta tenemos la vacuna que protege contra el tétanos. Básicamente tenemos un gran porcentaje de las vacunas que requieren los menores y los adultos, por tanto pues la invitación está abierta de que acudan a los puestos de vacunación en esta Semana Nacional de Salud. Todos los sistemas, Issste, IMSS, Secretaría de Salud, están vacunando de forma masiva, no es necesario tener derecho a evidencia en alguno de estos sistemas, por lo tanto la invitación está abierta para que acudan y participen en esta actividad. Están visitando escuelas, están visitando guarderías infantiles y unos puntos estratégicos de la ciudad en los cuales existe la identificación de los puestos de vacunación para que la población los identifique y acuda a estos y se vacune. A todos los padres de familia, mujeres embarazadas, adultos en general, población en general, la invitación está abierta de que participen en la Semana Nacional de Salud, lleven a sus hijos, a sus pequeños a vacunar. Las vacunas son seguras, los efectos indeseados son mínimos y básicamente la invitación a nombre de todo el personal de salud y de mi institución que es el IMSS a que acudan a los puestos. Una de las vacunas más importantes que se aplica en esta Semana Nacional de Salud es la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es aplicada a niñas de 9 a 14 años. En México, el cáncer cervicuterino es la principal causa de muerte, por ello se invita a los padres de familia a que les prevengan esta enfermedad a sus hijas. Gracias.